Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina y hoy tenemos para mostrar una pistola bastante interesante y en la Argentina no es muy conocida y su historia tampoco es muy conocida porque deriva de una normativa legal horrible como todas las normativas que generalmente sacan los demócratas en Estados Unidos y de ahí surge por lo menos el nombre de esta pistola ustedes saben que a mí los demócratas, aquellos que nos gustan las armas no nos gustan los demócratas precisamente pero bueno, es un tema aparte esta es una pistola Smith & Wesson 9.10 calibre 9x19 bueno, vamos a hablar un poquito de la pistola la pistola deriva de la 9.15 9.15 era porque era calibre 9 milímetros con cargador con capacidad para 15 cartuchos pero en aquellos tiempos en que gobernaba el demócrata de Bill Clinton sacó una restricción en la cual limitó los cargadores a 10 cartuchos o sea uno no podía tener, por supuesto una persona honesta no podía tener cargadores con una capacidad mayor para 10 cartuchos ahora si usted era un delincuente podía tener el cargador que quisiera pero si usted era una persona honesta estaba limitado a 10 cartuchos entonces Smith & Wesson reacciona y saca esta pistola a la que la denomina 9.10 básicamente es exactamente igual al otro modelo pero los cargadores venían limitados para 10 cartuchos de hecho estos cartuchos que son, estos cargadores perdón que son para 15 tiros tiene acá una leyenda que difícilmente se pueda leer que dice restringidos para su venta en Estados Unidos solamente para la buen fuerza o sea para fuerzas policiales básicamente lo que está divirtiendo es que estos cargadores no se pueden vender en Estados Unidos después con la llegada de un presidente republicano que fue Bush ese decreto quedó derogado y la cosa volvió a la normalidad y hoy los norteamericanos pueden usar cargadores de la capacidad que quieran como la Argentina, pues es a Dios, nunca se restringió la capacidad de los cargadores un amigo me prestó esta pistola de su propiedad que tiene, para que le haga el video que la tiene con los cargadores de 15 tiros bueno, vamos a hablar un poquito esta pistola surge del año 1995 que es cuando surge la normativa esta y estuvo en venta, en producción hasta el año 2006 es una pistola liviana pesa unos 800 gramos tiene un cañón de acero inoxidable cañones de acero inoxidable de unas 4 pulgadas unos 10 centímetros el armazón es construido en dural en aluminio y la corredera está completamente construido en acero bastante bien mecanizado y tiene una terminación exterior que no es un pavonado realmente no pudo determinar bien qué tipo de terminación es pero es bastante durable y muy resistente bastante resistente a la corrosión posee una palanca de seguro y de cocker ubicada en la corredera ustedes saben que a mí no me gustan los seguros y los de cocker ubicados en la corredera cuando uno aplica el de cocker queda la pistola en seguro y no funciona ven como es es similar al sistema que tiene la Versa Thunder con la diferencia que la Versa lo tiene mucho mejor ubicado en el armazón esta lo tiene ubicado en la corredera solamente se encuentra en el lado izquierdo del lado derecho es ciego ahí lo pueden ver tiene el retén del cargador ubicado en la posición normal que vamos a retirar el cargador que no se repite del otro lado y no se puede modificar lo mismo el retén de la corredera es solamente para personas diestras las cachas son de tipo envolvente de plástico material plástico bastante resistentes tienen una para mí una falla de diseño porque cuando uno la empuña rápido el arma queda siempre hacia abajo y no es que me pasa a mí sino que le pasa a todo el mundo que empuña la pistola le queda el arma hacia abajo debería haber tenido algún tipo de resalte voy a mostrar acá una valla estermolina ven como tiene la valla estermolina este resalte tal vez le deberían haber hecho algo similar acá para que el empuñe quede un poquito más correcto pero bueno la cuestión es que no lo tiene otras piezas de plástico que tiene bueno alza y guión con inserto en cola de Milano son de material sintético y la guía de la corredera también de material sintético los cargadores muy bien construidos muy bien hechitos en chapa de acero inoxidable la base de material sintético y el elevador de material sintético anaranjado para que sean de alta visibilidad con respecto a la pistola sin cargador trae seguro de cargador sin el cargador colocado la pistola no dispara con el cargador colocado si igual siempre verificamos mecánica visualmente ya lo hice antes de iniciar el video pero nunca nos cansamos de hacerlo que el arma esté descargada con el cargador dispara sin el cargador no dispara vamos a hablar un poquito del disparo del arma en simple acción la pistola es espectacular tiene una salida nítida sin ningún tipo de arrastre es hermoso el disparo en simple acción y en doble acción les voy a mostrar mi dedito para que vean que como funciona esto miren en simple acción la simple acción es también muy muy buena también no tiene arrastres es pareja en todo el recorrido y no es para nada dura realmente si hay algo que esta pistola me encantó es su disparador tanto en doble acción como en simple acción es realmente espectacular miren el control que tengo yo miren el control que tengo del disparador es espectacular realmente muy muy bueno bueno sigamos analizando el arma vamos a proceder al desarme al menos el desarme de campaña retiramos el cargador para el desarme de campaña tenemos que llevar no es como en la 111 que llevamos acá sino que llevamos la base o sea el eje a esta muesca que está acá y ahí apretamos del otro lado y procedemos a sacar el retén de la corredera hasta ahí la pistola no tiene ninguna particularidad después van a ver lo difícil que es el armado bueno vamos a mostrar un poquito la guía la guía es material plástico tiene acá este articulado también con un resorte interno esta pieza no es precisamente una oda a lo a lo duro y a lo tenaz es qué sé yo para mí le faltó un poquito de de resistencia o de calidad no de calidad pero una pistola destinada al servicio tendría que haber tenido otro tipo de pieza no me hablen de la Glock porque esto es diferente porque tiene acá esta especie de resorte esta guía sobre la guía que le quita mucha resistencia al conjunto el cañón está muy bien construido muy bien construido completamente en aseo inoxidable es una joyita esto hay que reconocérselo los maquinados de la corredera sumamente correctos están muy bien vamos ahora bueno el armado en este aspecto acá es bastante sencillo y vamos a ir a ver ahora donde se complica para como ven el interior de la pistola también está muy bien construido esta también me la prestó un amigo yo hice una pistola que personalmente qué sé yo son esas armas que uno no o sea las dispara porque las tiene un amigo y las quiere porque son de un amigo al que quiere pero la verdad que mi amigo la ama esta pistola le voy a mandar un cariño Pedrito que estás enfermo esperemos que te mejores pronto realmente espero que te mejores lo antes posible así podemos ir a tirar bueno vamos a armar la pistola para colocarla la corredera hay que bajar todas estas cosas que tiene acá y es un engorro y ahí está hay que bajar todas esas trabitas esos seguritos que tiene y colocar finalmente el reten y el arma queda armada qué opinión me merece la pistola está bien hecha es una pistola obviamente de calidad pero como arma de servicio me parece que no va no tiene lo que tiene que tener no es una CZ precisamente me parece que es una linda pistola para tener es una linda pistolita para tirar no más que eso bueno espero que este video les haya gustado si alguno la tiene la ha probado claro que pega recontra bien eso hay que reconocérselo es pegadora como ella sola donde se pone el ojo se pone la bala y es bastante complaciente con cualquier tipo de munición funciona no es exigente por ahí hay pistolas que son exigentes con la munición esto funciona con recarga con cualquier cosa va para adelante no tiene ningún problema en eso se lo tengo que reconocer que es muy importante así que bueno si les gustó denle un like suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima y Pedro que te mejores pronto y Pedro Gracias.